Dicen que todo está adentro Pero el adentro es un lugar del que yo no voy a hablar Prefiero pagar por el sedante de moda y ver lo malo en los demás Ni si te ocurra hacerle culpable, que la culpa es señal de debilidad Yo tengo a Dios de mi lado y él sabe que no hay tiempo para Gente peligrosa, falsos profetas Los que vienen a mamar de nuestra libertad Que fue inventada aquí En el nombre del padre, del hijo y del águila calva No te preocupes Tengo garantizada tu seguridad Si le extranjeras que molesten en el barrio y te vengan a robar Lo ha acumulado en tantos años De servicio honrado a la comunidad Si no es producto del orgullo americano ya se sabe que es de gente ¡Qué peligrosa, falsos profetas! Los que vienen a mamar de nuestra libertad Que fue inventada aquí En el nombre del padre, del hijo y del águila calva ¡Gracias! 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 Tú ya lo has visto En las películas todo termina igual El horror pack se quedó con la cheerleader Y al club de ciencias le vamos a ir a pegar Para que sepan Que nadie jode por esta fraternidad Canta conmigo pilante Hay a ese indio que lo jodan por ser gente Que lo jodan por ser gente Perigosa Falsos profetas Los que vienen a mamar de nuestra libertad Que fue inventada aquí En el nombre del padre del hijo y del águila Canta conmigo